Bueno, esperemos que no suceda eso, Toni, que hacemos los dedos, que no haya ningún fallo, que a ellos no les falle la voz tampoco, otros grandes miedos, que no se les escape ninguna bola, a pesar de que, oye, esa alfombra especial antideslizante amortiguaría el golpe y sobre todo evitaría que se deslizase. ¡Uy! Ahí lo hemos comprobado en directo. No se mueve la bola. No se mueve.